Entramos a recorrer un minuto de este primer tiempo El centro es el área Va a buscarla sobre el costado derecho La caída La busca en Agüelpan La tiene Canovio La toca abierta sobre el sector derecho La tiró de primera para Jován González Pisa al área Tocó hacia atrás La tira en Agüelpan ¡Están! ¡Gol! ¡De Peñalón! Ahí en Agüelpan Una jugada recto y santo Sobre el costado derecho En el primer tiempo hacían mención los compañeros Giovanni González, era quien trepaba por aquel sector y generaba peligro, bueno Canovia lo militó notablemente para que pique en su espalda y Giovanni González se metió prácticamente como perico por su casa, tocó hacia atrás en agua el pan, el hombre que aparece para tocarla en la red de punteros, la pelota se mete al fondo de las marchas y un gol importantísimo para el Mirazol, para inspirar confianza, para prepararse de la mejor manera pensando en la subamericana en el clásico, el próximo jueves y también para el Ray Marcia Nacional, en este torneo de apertura para seguir dando lucha, en este campeonato uruguayo Peñarón 1, a 10 la huelpan, así como lo hacía el amone, con golpes de nocau en el lujerín, este lo hace en la red, un golpe de nocau para ganar Peñarón 1 a 0. Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo. Fue una pelota que parecía sucia, una pelota que por momentos parecía perdida, una pelota que parecía fácil para sacar a la última línea del equipo de Cerrito, sin embargo, estuvo muy bien controlada por Agustín Canovio, qué bien la controló, qué bien buscó la proyección de Giovanni González, que apareció como a un tren por el sector derecho, fue hasta la última línea, le ganó en velocidad, Heraldi levantó la cabeza y buscó al mejor posicionado y ahí apareció la bocha brillante, ahí apareció Nahuel Pan, el argentino de los goles importantes, pone el 1 a 0 a un minuto del segundo tiempo. Segunda pelota, gritaba Julio Rivas y Cerrito no escuchó. La mandó al despeje, la pelota fue muy alta, pero no, muy larga y ahí estuvo vivo Canovio y pasivo el equipo de Cerrito. La paró, la bajó, la durmió y vio a Giovanni González que se empezó a proyectar y correr. Y ahí le metió un pase tremendo a las espaldas de la zona de los zagueros, pase para atrás de Giovanni González, el centro de la muerte, para poner Nahuel Pan, el número 37, el que tiene que rendir y empieza ahora a demostrar el 1 a 0, un gol que le da la tranquilidad en el arranque del segundo tiempo a Peñarol. Y va a buscar a Torres, la hace rebotar y al córner, al córner para Peñarol, que bueno, parece haberse dado a las primeras doces y arrancó con todas las luces prendidas, arrancó enchufado el carbonero. Con electricidad, Daniel, el mejor precio del mercado. Adelanta Torres, centro, sobre el arco de la tribuna Gastón Huelfe, córner para Peñarol, arco de la tribuna Gastón Huelfe y sector de la tribuna Henderson. Va a buscar de arriba Peñarol, que es el segundo de la noche en el campeón del signo. 4 minutos con 40, se va a adelantar Torres, da indicaciones fuentes, mucho movimiento en área, se hace demorado, habla mucho, va Torres, da Facundo, el centro, el cabezazo, ahí está. Gol, gol de Peñarol, el cabezazo, el primer palo, apareció en el segundo, para meterlo y dicen que dos cabezazos en el área son gol. Y ese fue Cajelmacher, que de cabeza le terminó empujando hacia el área, hacia las marchas del arquero Heralde para que Peñarol, en solamente 5 minutos de este segundo tiempo, abra el marcador, dé más ventaja el partido y se ponga más firme que nunca en la pelea por este torneo de apertura. Agar y Cajelmacher, como puntero, como 9, a la red, un cabezazo terrible, muy cerca del aeropuerto. Viajan los gores aquí, viajan los gores el campeón del signo, el que viajó a la red, fue Gar y Cajelmacher. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Y como no puede ser de otra manera en este partido, todo es revisable, porque apareció muy solo Gar y Cajelmacher en el segundo palo y eso le dio la posibilidad a Línea de no correr hacia la mitad de la cancha, de quedarse ahí, de esperar la comunicación y ver qué es lo que le dicen. Lo cierto es que el centro fue perfecto, lo cierto es que el movimiento de Agustín Canovio fue tremendo. Y otra vez Canovio presente en el área, rival, gran cabezazo al segundo palo, fue más rápido que todo Cerrito y apareció Garigol en el segundo palo para tocarla solamente y mandarla a guardar el mancha. Caligala 2 a 0 Cerrito. Arranca Rosador del Carbonero en este segundo tiempo, se nota que la charla fue clarísima. Hay que despertarse y Torres se despertó con un centro terrible a la cabeza de Canovio que llegó al primer palo, cabeceó y sabía que en el segundo aparecía Gar y con la 24 Cajelmacher que la tuvo que empujar con toda la potencia y la velocidad de su corrida pone el 2 a 0 pendiente de revisión. Pero por ahora el Carbonero arranca a llevarse el partido.